Para mis amigos Miguel Ángel Ollo Y Ricardo Lortuí En área de candela Música Hoy que pregunto por ti Me dicen que ya tú no estás Dios mío me voy a morir Ay tú a mí me haces mucha falta Música Hoy que pregunto por ti Me dicen que ya tú no estás Dios mío me voy a morir Ay tú a mí me haces mucha falta Pero la voy a buscar Hasta poderla encontrar Ay pero si no la encuentro Por ahí me encontrará muerto Pero la voy a buscar Hasta poderla encontrar Ay pero si no la encuentro Por ahí me encontrará muerto Música Cuando supe que no estaba Ese día se me oscureció Que triste quedó mi alma Lloraba muy afligido Música Cuando supe que no estaba Ese día se me oscureció Que triste quedó mi alma Lloraba muy afligido Pero un nudo en la garganta No me dejó conversar Pregunte dónde estás tú Y nadie me contestaba Pero un nudo en la garganta No me dejó conversar Pregunte dónde estás tú Y nadie me contestaba Juana Vega Y Jorge Liberna Impulsando nuestra música Me encanta claro Y por el Lloraban Carlos Orozco Y el profe Luis Fernando Ruiz Todo el que me ve cantando Dirá que yo ando contento Pero que va estoy llorando Lágrima y sangre por dentro Música Todo el que me ve cantando Dirá que yo ando contento Pero que va estoy llorando Lágrima y sangre por dentro Esta grande decepción Fácil me puede matar Pero si no hay otro amor Ay yo me voy a atormentar Música Esta grande decepción Fácil me puede matar Pero si no hay otro amor Ay yo me voy a atormentar Música En Corea Para el Corpo Carlos Sácame Y en Pueblo Nuevo El Rami Rivero ¡Weejee! Música 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 Música